Hoy. Mavi, mira, debes decírselo a Sallan. No, no se lo diré. Guardar secretos. ¿Por qué viniste? ¿Por qué? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Piensas que me vas a poder dejar atrás? No lo permitiré jamás. ¿Será una trampa? Dime quién te crees. La Higa del Embajador. Hoy, 22 horas. Solo por un IT. Este jueves, trataste de matar a mi esposa. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente? ¿Listo para morir? Sus días están contados. ¿Hiciste lo que te ordené? Sí, señor. Lo hice. Buen trabajo, Osman. Acabas de salvar tu honor. Sila. Esclava por amor. De lunes a viernes a las 19.40.